Se encojó, se encojó, se encojó mi caballito Mi caballo de madera, mi juguete más bonito Se le ha dañado una pata y se encojó mi caballito Navegando río abajo, vi jugando un abuelito Me enseñó como cura ruida y bailamos este jueguito Bueno, que nos expliquen, Sebastián, Camilo, todos los niños, saquen los tapones que vamos a jugar Y atención a los pelados, que ahora va a empezar el cuento hijo Vamos todos a imitar lo que haga el caballito Vamos todos a imitar lo que haga el caballito Duelele, se encojó mi caballito Se encojó, se encojó, se encojó mi caballito Duelele, caminó mi caballito Caminó, caminó, caminó mi caballito Duelele, galopó mi caballito Galopó, galopó, galopó mi caballito Ay, que se encojó, se encojó, se encojó mi caballito Ay, que se encojó y caminó, caminó mi caballito Duelele, abrincó mi caballito Se abrigó, se abrigó, judgment mi caballito Se enyeló, se enyeló, se enyeló Mi caballito Se agachó, se agachó, se agachó como un zapito Ay que ya brincó y se enyeló Se agachó mi caballito Ay que ya brincó y se enyeló Se agachó mi caballito El idiocón de su acordeón También juega el caballito Y yo con su acordeón, se arrojó con la manito Calopando vamos ya, tiqui taca el caballito Como lo diga el tambor, lo hacemos con las manito Como Gilbert lo tocó, lo hacemos igualitito Buenlelelelelela, se encojó mi caballito Se encojó, se encojó, se encojó mi caballito Buenlelelelela, corrió mi caballito Ya corrió, ya corrió, ya corrió mi caballito Buenlelelelela, giró mi caballito Ya giró, ya giró, ya giró mi caballito Ay que se encojó, ya corrió, ya corrió mi caballito Y es que ya corrió y se paró, se agarró de la manito Y giró, y giró, y giró, y giró mi caballito Y giró, y giró, y giró, y giró mi caballito Y ha cansado mi caballo, ha cerrado sus ojitos Vamos todos a orgullarlo Se encojó mi caballito